La derecha gana en Francia en la primera vuelta de las elecciones legislativas y Marine Le Pen ve cada día más cerca su escalada al poder. ¿Qué han votado exactamente los franceses? Pues jubilación a los 60, referéndum sobre inmigración, retirar ayudas sociales a los padres de menores que cometan delitos, expulsión de inmigrantes delincuentes, un informe obligatorio en el colegio, parar el envío de tropas a Ucrania, no al reconocimiento de un Estado palestino, que el 80% de la comida escolar sea francesa y finalmente reducir las reglas medioambientales. Mientras tanto, el actual presidente, Emmanuel Macron, ha sufrido un auténtico revés que le deja prácticamente fuera de combate. Esta noche se han visto fuertes disturbios en Francia y es probable que continúen durante toda la semana y que incluso vayan a más si finalmente se consolida la victoria de Le Pen. Veremos cómo abre hoy el mercado europeo. El primer debate previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump ha encendido todas las alarmas en el bando demócrata debido al papel de su futuro candidato y actual presidente estadounidense, que acumula un historial de deslices y comportamientos que ponen en duda su estado de salud y su capacidad para afrontar una dura campaña electoral y un posterior mandato de cuatro años. En otras palabras, si antes del debate ya parecía que tendríamos una victoria clara de Donald Trump en las elecciones de noviembre, después del debate del jueves, se han disipado las pocas dudas que podía haber. Biden está literalmente para dejar la presidencia e ingresar en el asilo, así que la pregunta ahora es si el bando demócrata tomará el toro por los cuernos y forzará su destitución para intentar salvar los muebles de cara a los próximos comicios. Según el Washington Post, Biden expresó su total compromiso de permanecer en la carrera presidencial, pero por el otro lado cada vez tiene más presión ya que la recaudación de fondos se está agotando y prácticamente no le quedan apoyos en el bando demócrata. Pasando a los datos económicos, el deflector de consumo privado, PCE, en Estados Unidos ha caído en mayo hasta el 2,6% en tasa interanual desde el 2,7%, según los datos publicados el pasado viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Comercio estadounidense. En cuanto a la inflación subyacente, ha caído también al 2,6% desde el 2,8% del mes anterior. Hablamos de datos positivos y en línea con lo esperado. El PCE se prevé en descenso hasta las lecturas que saldrán el próximo mes y esto da un nuevo balón de oxígeno a la Fed y a Estados Unidos. Según Morgan Stanley, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo podrían decidir recortar las tasas de interés en septiembre, ya que los datos clave brindan más señales de que la inflación se está enfriando en Estados Unidos y la zona euro. Los dos bancos centrales mostraron señales de divergencia en la política monetaria a principios de este mes, cuando el BCE implementó su primer recorte de tasas de interés en casi cinco años, mientras que la Fed insistió en que la inflación estadounidense sigue siendo demasiado alta para tomar una medida similar. Septiembre puede ser una fecha clave para ambos bancos centrales. La siguiente gráfica muestra los costos de flete marítimo global desde enero de 2019 hasta junio de 2024, utilizando cuatro índices diferentes. Entre febrero y septiembre de 2020, los costos de flete aumentaron drásticamente, alcanzando su pico a finales de 2021. Esto se debió principalmente a la disrupción de la cadena de suministro global causada por la pandemia, que resultó en una escasez de contenedores y congestión en los puertos. A partir de finales de 2023 y principios de 2024, los costos de flete muestran signos de un aumento significativo nuevamente, lo que sugiere una posible segunda ola de incremento de costos. Es decir, en resumen, lo que predice este gráfico es que el reciente aumento del precio de los contenedores nos podría llevar a enfrentar una nueva ola de costos más altos, lo que incrementaría la presión inflacionaria en las economías globales. Veríamos una situación en la que no hay estancamiento económico severo, dados los datos económicos más recientes, pero en un entorno cada vez más inflacionario en la que el ciudadano seguiría perdiendo poder adquisitivo a marchas forzadas. El Euribor a 12 meses sella su tercer mes consecutivo de caídas. El indicador de referencia para la mayoría de las hipotecas en España ha terminado junio con una medida provisional del 3,65%, frente al 3,68% de mayo y del 3,70% registrado en abril. Se trata del dato más bajo desde enero. Este nuevo descenso coincide con la bajada de los tipos de interés que anunció el Banco Central Europeo a principios de junio, la primera en la eurozona desde 2016, y traerá consigo una rebaja de las cuotas de las hipotecas variables a las que les toque revisión próximamente. Warren Buffett, el sexto hombre más rico del mundo según la revista Forbes, ha anunciado la conversión de 8,600 acciones de tipo A de Berkshire Hathaway para donar 5,320 millones de dólares a cinco fundaciones, aunque tres cuartas partes de esta cifra irá a parar a la fundación de Bill y Melinda Gage. A finales de diciembre del año pasado, Tesla y Elon Musk presentaron en sociedad las bondades del Optimus Gen 2, el robot humanoide con el que planean revolucionar el sector laboral. Y uno de los dilemas fue el precio con el que saldría a mercado. Hace unos meses, Musk habló de una cifra cercana a los 20.000 euros, pero ahora tenemos constancia de que este abanico de precios es más amplio de lo que cabría esperar en un principio. Tal y como se indica en la publicación original, el propio Musk reveló a los inversores que el coste del Optimus Gen 2 estará entre los 10.000 y los 20.000 euros, un baremo que variará en función de las capacidades y las virtudes de cada modelo. Ahora sí que parece que los robots humanoides comenzarán a llegar y a colaborar con la sociedad, especialmente en el terreno laboral, por lo menos en un primer momento. La petrolera estatal saudí Aramco firmó este domingo contratos por valor de más de 25.000 millones de dólares para la expansión de su red principal de gas y para el desarrollo de la segunda fase del yacimiento gasístico de Al-Jafurá. Los proyectos tienen como objetivo respaldar el crecimiento de la producción del gas de Aramco, diversificar su cartera y agregar volúmenes significativos de etano, líquidos de gas natural y condensado. Esta expansión estratégica de gas de Aramco tiene como objetivo un crecimiento de la producción de gas de ventas de más del 60% de cara a 2030. Como vemos, se está apostando fuerte por el gas como fuente de energía futura. Simbenfan ha firmado un acuerdo con los accionistas de Idealista para comprar el 70% de la compañía por valor de 2.900 millones de euros. Se trata de la mayor adquisición de una empresa tecnológica realizada hasta la fecha en España. Simplemente espectacular. Tras un mal inicio de año, Apple podría estar empezando su remontada en China. Los envíos del iPhone al gigante asiático aumentaron un 40% en mayo tras un inicio de año complicado. Las acciones de Nike cerraron el viernes con su mayor caída de toda su historia después de que la empresa anunciara perspectivas bastante pesimistas de cara al futuro. Mientras que la mayoría de analistas de Wall Street retiraron su apoyo a la empresa, algunos incluso cuestionaron seriamente el liderazgo y la gestión de la compañía. Nike ya venía de recibir numerosas rebajas en su calificación de firmas como Stiffel, Morgan Stanley o UBS, pero es que la caída del viernes ya fue la gota que colmó el vaso. Sus acciones se desplomaron un 20% y ahora hay muchas dudas en relación a si la gerencia va a ser capaz de revertir esta mala situación. Boeing compra a su proveedor Spirit Aerosystems en una operación valorada en más de 4.000 millones de dólares. Todos los actores implicados han renunciado a hacer comentarios, pero ya sabemos que los problemas que ha atravesado Boeing últimamente y los cuales hemos comentado en el canal han provocado una importante ralentización de la producción de la empresa y han repercutido en todo el sector de la aviación comercial. La emblemática compañía estadounidense lleva años perdiendo cuota de mercado en favor de Airbus. Vale, pues hasta aquí lo más relevante de hoy. Espero que tengas un gran día y nos vemos pronto.